Preguntar un árbol Me den ganas de quedarme en algún lugar Me intriga a Canadá, me gusta mucho verlo Camilo Aburto pregunta ¿Cómo mantener la motivación constante? ¿Algunos tips? Mira, hay que entender que la motivación viene de un estado intermedio Donde parte la inspiración y la acción Entonces, primero hay que inspirarse para motivarse Y después tener acción Todo lo que hice a respecto Valeria Aguilera ¿Cómo manejas el tema del estrés? Es que no soy el más indicado para hablar de cómo manejar el estrés Conozco harto del estrés Pero no lo sé manejar Simplemente cuando me estreso Como que me congelo Por eso dejo de hacer ciertas cosas Todas las veces que me he saltado episodios en el blog Es porque me he sentido de alguna u otra forma Abrumado por el estrés En el latín el estrés significa estrechez Y creo que es una muy buena descripción de cómo se siente el estrés Se dice que hace mal para salud Pero otros dicen que hace mal solo si crees que puede hacerte daño Que es solo la manera del cuerpo de prepararte para un desafío Al menos eso dice Kelly Macconi o algo como se llama Lo cierto es que es una condición mental por una sobrecarga de exigencia De hecho, estrés en inglés significa fatiga Y se refería al material La razón por la cual puentes, casas, autos colapsan En mi primer trabajo había un frontes a despegar del computador Solamente por cuatro razones Porque era hora de almorzar Porque era hora de salir Porque tenía reunión O porque me estaba ayudando a mis cosas Era una máquina de producción masiva Pero nunca lo vi preocupado Lo vi cansado tal vez Y sabía que tenía algunas preocupaciones Pero nunca, nunca lo vi estresado En cambio yo, me hacía harto con mis compañeros Veía hartas redes en las redes sociales Estaba metido harto en eso Al final del día no avanzaba ni un... Y en la noche, pucha, me preocupó Por lo cual dormía mal Al rodilla llegaba cansado Me distraía fácil Y... Así Yo me termino estresando porque creo que No hacer es un fracaso Y en verdad puede ser Pero tengo que entender que eso es una creencia Nosotros somos dueños de nuestra creencia Hay algunas creencias que son muy útiles Y otras solamente que no las entran Valeria, no sé cómo manejar el estrés Pero esto es lo que voy a hacer Para empezar a manejar esto Primero voy a actuar A pesar de la emoción No hacerlo todo Pero no dejar pasar Lo otro que me he dado cuenta Es que no sé decir que no Importante decir que no a otras personas Pero también decirte que no a ti mismo Y lo otro es estar siempre revisando mis creencias Tratando de desecharme de las creencias inútiles Solamente quedándome con las que son útiles En resumen Esto se trata de aceptar Una realidad que no te gusta Y dejarla ir Es hacerse cargo Y Camilo Es verdad Te dije que la motivación está al centro Entre la inspiración Y la acción Pero en realidad Este es un círculo virtuoso Es lo que llama Mark Manson El principio de la acción La acción también genera más inspiración Lo que te motiva Y como un buen círculo Podría empezar en cualquier punto Haz algo no importando qué Solo un poco De poco te vas a ir inspirando Y vais a hacer Que esta rueda empece Que básicamente lo que hice yo Con este capítulo Creo que se me van desvelando Los objetivos para este año Y sigue habiendo mucho trabajo Nos vemos el viernes Y disculpen por este Preguntales árbol tan barro Han sido tiempos raros muchachos Han sido tiempos raros No agradezco de nada Porque creo que Este vlog saldrá el sábado He estado muy estresado Así que Voy a darme esa licencia Yo estoy tan licencioso Que estoy excelente No